Música Un multo de gente quiso salir a la fuerza al verse ya que los estábamos interviniendo y en ese trajín de bajar todos inmediatamente es donde la puerta se cierra y todos nos quedamos atrapados y las personas les indicamos retrosa Música Música Yo he estado ahí, gracias a Dios yo me he salvado si no yo tuviera su vida como mi hermana ahorita asfixiada, muerta ya ¿Qué es lo que han tirado? Este bomba de lacrimones que lo han tirado que tremendo, están todas las personas todas las mujeres que aún han estado ahí y las mujeres están espantadas, claro porque mirando que se están ahogando están desesperadas hay que querer salir también pero como dicen todos como personas policías han tenido que tratar uno por uno sacar, no sacar el montón a todos como fuera no sé qué Música 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 Música